Todos vivimos con tristeza y dolor lo que pasó en el Hotel Zaratoga. Pero fíjense como no tardó mucho a los titulares del régimen que ya era una prioridad arreglar el hotel. Pero antes de que vean el titular, quédense hasta el final porque en este video les vamos a demostrar una vez más cuál es la prioridad de este régimen criminal. Miren este artículo de Grama. La prioridad es la reconstrucción del Zaratoga, devolver a la ciudad la belleza que merece. Bueno, es una prioridad para el régimen restaurar el Hotel Zaratoga. ¿Y eso quién lo va a hacer? La oficina del historiador. ¿Y la oficina del historiador debajo de quién está? Debajo de Gaesa. ¿Y Gaesa quién es? El imperio militar, el monopolio. ¿Y de quién es? De López Calleja. Pero el Grama dice que es una prioridad para el régimen rescatar el Zaratoga. Ya no es una prioridad, primero, compensar a todos los familiares de las víctimas. No es una prioridad compensar a todos los heridos. No es una prioridad reubicar a los que se quedaron sin trabajo. No es una prioridad las casas que están alrededor. No, no, no. No es una prioridad arreglar esta escuela. Miren esta escuela. Esta es una escuela en Moa. Miren esa foto de esa escuela. Esa es una escuela. No es una prioridad arreglar una escuela. No, es una prioridad arreglar un hotel. ¿Y ahí lo tienen? Es una escuela en Moa. Pueblo productor de níquel. Las minas de Moa. Cientos de millones de dólares se extraen en yacimientos de níquel y cobalto de ese pueblo. Miren lo que hay ahí. Miren las calles. Miren los huecos. Eso no es una prioridad. Es una calle en Moa. Eso no es una callecita. No, no. Es una calle de las más transitadas en Moa. Mirenlo ahí. Eso no es una prioridad. No es una prioridad el transporte, que todavía hay gente en carretones de caballo o hay gente montada en camiones. No es una prioridad, no es una prioridad el monumento a Máximo Gómez en el medio de La Habana. Miren ahí el monumento a Máximo Gómez. George, miren allá está el hotel, el hotel. Ahí hay un hotel que es el Iberostar Park, que nosotros le hemos puesto malos reviews aquí, que tenemos que regresar. Y después está allá el Paseo del Prado. Fíjense esos dos hoteles que costaron cientos de millones de dólares. Y miren el monumento a Máximo Gómez. Es generalísimo. El hombre que nos enseñó a pelear contra los españoles. Que estos delincuentes van y les regalan una escuela en Baní, en República Dominicana. Y van y hacen un acto los delincuentes, los descarados, los doble moral de la embajada cubana en República Dominicana. Hacen un acto todos los años allá en Montecristi. Que hemos denunciado aquí, se van y ni le pagan. Ni le pagan al síndico de Montecristi todo lo que se comen ahí y todo lo que gastan. No pagan nada porque son unos ladrones. Bueno, pues miren el monumento a Máximo Gómez. Pero miren lo que está pasando con esta señora, que puede ser tu madre, que puede ser la mía. Porque además ella pone su nombre, pone su cara y pone su dirección. Para que ustedes digan que la prioridad... Esto es para los comunistas. Esta parte, mándenselo a los comunistas. Yo no hablo con los comunistas, pero mándenle esto. Para que ellos vean hacia dónde es que ellos van. Los que no son parte del gobierno. Los comunistas que se dan el pecho. Los que todavía dicen yo soy fidel. Miren eso, miren. A esa señora se le cayó el baño y la cocina. El baño y la cocina. Esteban Lazo. Tú que tienes dos casas. La tuya y la guarnición al lado. El baño y la cocina. Alberto Rodríguez López Calleja es más náter. Cargador de maletas de Julio Caza, pero ahora más náter. Sabe Dios cuántas casas tú tienes, más toda tu familia. Tu hermano. Su corporación allá de Panamá, los bancos. Miles de millones de dólares. Una cubana, 71 años. Se le cayó el baño. La cocina. Ahí a unas cuares, Saratoga. Para lo que están diciendo en Cuba. Cuando vengan los de Miami. ¿Qué va a hacer de los viejos? ¿Qué va a hacer de la seguridad social? ¿Qué es de los viejos ahora? ¿Qué es de los viejos? ¿Qué es de la seguridad social ahora en Cuba? ¿Qué garantía tienen? Mira ahí a María Elena Díaz-Canel. Tú que después sales llorando, se te aprieta el pecho por las víctimas. Claro, un ratico después de irte a negociar con un obrador las vacunas y los médicos. Es billete, lo que a ti te gusta. ¿Qué te importa a ti que los cubanos se mueran? Ni que les caiga el edificio en la cabeza. Eso no es asunto tuyo. Eso es el problema del embargo. Y para eso tú tienes lazo. Ahora miren esta familia del cerro, de Caraguao. Donde yo nací, donde me crié. Ahí mismo, infante entre universidad, club de pares. Donde yo jugaba bola. Donde yo corría. Donde yo me escondía. Donde yo jugaba a los cogidos. Miren lo que está pasando con esta familia. Que tiene también la gravedad que hay cinco niños cubanos dentro de toda esa desgracia. Estamos aquí tirados en medio de la acera. Está calzada el cerro. Esperando caer. Tuvimos un derrumbe. Y se nos cayó toda la casa. Y somos de plaza. Y el gobierno de plaza nos rechazó. Le dicen que no tenga que ver con eso. Que esos son los problemas de ellos. Y aquí estamos tirados con niños. Tenemos cinco niños chiquitos. Tirados desde el viernes. Estamos aquí en medio de la calle. Nos abrigaron en una escuela. Y ahora de la escuela nos sacaron. Y nos trajeron para acá. Miren esto. Aquí estamos tirados en medio de la acera. Miren la calle. Salimos de la calzada del cerro. Y estamos aquí frente al gobierno de plaza. Porque ellos no tienen que buscar una solución. Porque estamos en la calle. No tenemos donde estar. Andamos con niños. Miren los bustos. ¿Cómo están? Miren. Estamos fuera de gobierno. De plaza. Que ellos nos rechazaron. Ellos decían que no tenían nada que ver con nosotros. Y sí tienen que ir con nosotros. Nosotros pertenecemos aquí. Tenemos la dirección de aquí del cerro. Y nacimos aquí. Y nuestros hijos nacieron aquí. Sí, de Caraguá. Eso es Caraguá donde yo me crié. Ahí, universidad entre infanta y cruz del padre. Un derrumbe. Una familia. Niño chiquito. Tirar a la calle. Esa es la prioridad delincuente. Buenas. Buenos días, Manuel. Mira, necesito que te ayudes. Yo me llamo Anahili Valdés Navarrete. Se nos cayó la casa el viernes en el cerro. La calle Universidad 224 entre infanta y cruz del padre. De ahí nos llevaron, nos albergaron a todo el mundo con todos los niños. Para allá, para una escuela. Se llama José Antonio Maceo. En el cerro. Al lado de la guardia de la dependiente. De ahí estuvimos en el viernes hasta el domingo. El domingo nos sacaron de ahí y nos llevaron para otra casa en mal estado. Porque realmente el que se tiene que hacer cargo de nosotros es el gobierno de plaza. Porque nosotros nacimos aquí en plaza. Tenemos la dirección de aquí de plaza. Y nacimos aquí en plaza. Y el gobierno de la plaza nos rechazó. Tuvimos que venir para acá a las 10 de la noche. Aquí, afuera del gobierno. A las 2 de la mañana llamando a la gente del gobierno. Y la gente del gobierno, nada, nada, nadie contestaba, nadie, nada. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Sentados ahí. De ahí a las 2 y media de la mañana nos llevaron para una cafetería. Andamos con 5 niños. Están hablando hace 12 años. Nosotros vivíamos en el municipio Cerro. Resulta ser de que ellos están. Ahí el tremendo peloteo. A las 10 de la mañana nos bajaron para el salón abajo de la escuela. Para la entrada de la escuela. Esperar que supuestamente iba la guagua del gobierno de plaza a recogernos. Nunca fue guagua, nunca fue nada. De ahí nos sacaron de la escuela a las 8 y pico, 9 de la noche con engaño. Nos llevaron para una vivienda donde cuya vivienda también está en reparación. Que habían sacado una familia de ahí. Porque eso estaba en derrumbe, en debilitado. Y entonces cuando llegamos ahí estaban los niños. Había un hombre ahí que no quería salir de la casa, que no iba a salir de ahí. Resulta ser que es el video que tengo. Que salimos en la acera de la calza del cerro. Ahí estábamos. Y decidimos todo porque no podíamos más venir para acá para el gobierno de plaza. El gobierno de plaza nunca se apareció por ningún lado. Nunca nada, 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 nada. Se vino a aparecer hoy a las 9 de la mañana. Estoy desesperada. Mi hija era a las 2 de la mañana. Estaba gritando de que quería irse para su casa. Que tenía que dormir. Ya no puedo más. Tengo que estar aquí en el consultorio. En estos momentos me encuentro en el consultorio. Aquí, que mi mamá tiene 180 con 120 de presión. Que no se le baja con nada. Ayer no nos bañamos. Nos dieron un buffet a las 7 de la noche. Un pan con dos hamburguesas. No nos andaba más nada. Estamos aquí desesperados. No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos. No sabemos nada. Ya no puedo más. Ayudarnos, por favor, ayudarnos. Estos derrumbes con estos aguaceros. Miles de cubanos, miles de cubanos están en la calle hoy. Sin un techo que los cubra. Díganme que la prioridad sigue siendo un hotel. ¡Asesinos! Esas son las verdades que el mundo tiene que conocer. Los pocos que quedan sin conocer. Pero si nos toca a nosotros denunciar. A ustedes les toca compartir. Les toca que les llegue a los envejecientes. Que les llegue a los del poder popular. Que les llegue a la del poder popular de la Habana Vieja, de Centro Habana. Que les llegue al del partido de Centro Habana. Mándenselo. Entonces todavía hay personas que te ponen carteles como este. Doscientos millones de niños en el mundo duermen en las calles. Ninguno es cubano. ¿Y esto qué son? Esos cinco cubanos que no tienen la culpa de haber nacido. La desgracia de ese comunismo por 63 años. ¿Qué son? No son los niños del mundo. Esos son niños también. Y por esos niños también ustedes van a pagar. Por casos como este. Y por lo de tantos miles de cubanos que hoy están durmiendo en la calle. O en casas de familiares porque perdieron sus techos. Con un agüita de dos días como la que pasó el fin de semana. Por todos esos casos. Es que ustedes lo que llevan es cárcel. Disfruten sus mansiones robadas. Disfrútenlo. Que les queda poco. Su casa será la cárcel y de por vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!